¿Qué tal? Saludos amigos, imagen en directo de nuestro canal de YouTube y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a reaccionar al que para mí, a día de hoy, es uno de los grandes candidatos de cara a la próxima temporada a ganar el Mundial. Es verdad que la VCT Américas ya sabéis que va a ser la mejor liga internacional de todas, con muchísima diferencia con respecto a la China, la Europea, ya la Asiática, pero hay un equipo, un equipo, que creo que va a hacer historia. Es verdad que se va a tener que enfrentar a la AUD, a ENERGY, a SENTINELS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero amigos, creo que Leviathan este año es uno de los equipos que está obligado prácticamente a ganarlo todo. Vamos a ver lo que ha hecho Leviathan en esta offseason, vamos a ver cómo Leviathan ganó la SuperDome en Colombia hace tan solo unos días. Vamos allá. Bueno amigos, ya estamos por aquí. Tenemos este vídeo recopilación de las mejores jugadas de la gran final de la SuperDome en Colombia entre Leviathan y el equipo de Furia. Las jugadas van a estar de fondo, va a haber momentos en los que me vaya centrando un poquito más en las jugadas, en la partida en general. Esta gran final que recordemos que fue un mejor de cinco, pero quiero hablar en general de Leviathan como conjunto. Creo que lógicamente cuando se presentó el roster, cuando se presentó a Tex, pero sobre todo cuando se presentó a Aspas, creo que todo el mundo, no solo los hispanohablantes, creo que toda la comunidad de Valorant a nivel internacional ya puso el foco en este equipo, en el conjunto latinoamericano, en un equipo que este año es uno de los grandes favoritos a conseguirlo absolutamente todo. A pesar de llevar tan solo unas pocas semanas jugando, unas pocas semanas de entreno, de hecho yo que ya sabéis que hablo con Gouket desde hace mucho tiempo por el tema de que fue el ex assistant coach de KO y además a Alex lo considero un grandísimo amigo en este mundillo y demás. Pues bueno, él me iba comentando, que creo que también lo ha hecho público alguna vez, que es un poco complicado a veces entrenar por el tema de errores que puede dar la conexión, por tema de que hay equipos que a veces no se presentan a las prax y demás, o sea, que no han sido semanas al 200% productivas, vamos a decir, para el equipo de Leviathan, pero aún así han sacado un rendimiento espectacular de los pocos días que llevan entrenando. Antes de hablar de este torneo, os quería decir también como detalle, para toda la gente que tal vez lo desconozca, que Leviathan va a venir a España, va a venir a Madrid para hacer una bootcamp. Generalmente los equipos de Latam suelen hacer las bootcamps en las oficinas de K6 Esports, no lo sé yo al 100% dónde va a ser, sé que, bueno, ya comentó el otro día Rachel que en el Movistar Esports Center no iba a ser, que en la sede de Eretics tampoco, así que quedan pocas opciones en Madrid, así que intuyo que serán las oficinas de K6 Esports, así que, pues bueno, Leviathan que ha elegido venir a Europa a praquear y a entrenar para prepararse de cara al año que viene, a esa temporada de VCT que recordemos que empieza en la segunda quincena del mes de enero con ese torneo que dará acceso a la Masters de Madrid. Poquito más que decir acerca de esta mini previa que he querido hacer del equipo de Leviathan, a partir de ahora sí que sí voy a hablar íntegramente de todo lo que ha pasado en este torneo. Vale, rápido y conciso, primer punto clave, no ha perdido Leviathan ni un solo mapa. No ha perdido ni un solo mapa en todo el torneo, en la primera ronda, lo tengo por aquí más o menos apuntado todo, en la primera ronda jugó contra Crew, ganó 2-0, en la segunda ronda que era la final de Winners le ganó a Cloud9 2-0 y en la gran final contra Furia, que es la recopilación que estáis viendo aquí, ganó 3-0. Aspas ha sido el mejor jugador del torneo con una diferencia abismal y por si fuera poco, el segundo mejor jugador del torneo ha sido Noswer y por si fuera poco, el tercer jugador del torneo ha sido King. Me refiero, tenemos que a nivel estadístico, 3 jugadores de Leviathan están en el top 3 y por si fuera poco, en el top 4 está Musera de Furia, pero es que en el top 5 está también Macino. Hay 4 jugadores de Leviathan en el top 5 de mejores jugadores estadísticos del torneo. Las stats de Aspas, gente, no tienen ningún tipo de sentido. Primer partido contra Crew, más 23 de diferencia de kills, 44% de headshot, más de 300 de ACS. Contra Cloud9 se hizo un más 13 y contra Furia en la final se hizo un más 11 con un 33% de headshot. Qué numerín, por favor, qué numerín. A nivel de entries también genial Aspas, es verdad que el jugador que ha estado un poquito más timidín ha sido Tex, pero es que claro, poco puede hacer un centinela si tu duelista, tus iniciadores y el resto de tu equipo van barriendo el mapa a diestro y siniestro. Es que tendríamos que repasar mapas por mapas, pero mira, el primer partido contra Crew fue 13-4 y 13-3. Es verdad que Crew, pues bueno, ya sabéis que no venía con su equipo inicial, ya sabéis que no jugó Kevnit y me falta... ¿Quién es el otro que no jugó de Crew? Ahora mismo no me acuerdo quién es el otro, pero faltaba otro jugador. Y Klaus, y Klaus, no jugaron ni Kevnit ni Klaus, que tuvieron que jugar tanto Axedi como Tacolilla. Aquí el juego de standing. Está claro que Crew, pues bueno, el torneo perdió sin ganar ningún mapa. Perdió tanto 0-2 contra Lebetán como 0-2 contra Furia en el loser bracket. Pero bueno, para empezar Lebetán ya a Crew le calentó el lomo. Luego, siguiente partido contra Cloud9, ganó 13-7 y 13-6. Y en la gran final contra Furia ganó 13-9, 13-7, 13-10. El único equipo que consiguió hacerle dobles dígitos en un mapa fue Furia en la final, en el último mapa, que lo vais a ver después de las próximas rondas, y tan solo fueron 10 rondas. Es una locura el torneo que ha hecho Lebetán. Creo que ha mostrado muchísima fortaleza en todos los mapas que ha jugado, que creo que realmente durante todos estos partidos creo que han sido tan solo tres mapas. Han sido Lotus, Haven y Split. No sé si llegaron a jugar un Aspen, me parece que no. Así que en estos tres mapas, Lebetán ha demostrado una maestría espectacular. King, ya sabéis que es uno de los mejores sigeles del mundo, no lo vamos a descubrir en el día de hoy, teniendo una actuación sublime. Aspas, que se ha adaptado a este roster de manera espectacular, de momento cumpliendo las expectativas. Este además creo que es el primer torneo internacional que consigue ganar Lebetán en Valorant. Así que desde aquí también aprovecho para darle la enhorabuena a todo el equipo y a todos los fans. Luego, Noswer, creo que siempre ha sido un jugador muy, muy sólido, que ha vuelto a demostrar una vez más el gran potencial y el gran value que es para su equipo. Y luego Mazino, que parece que está volviendo al que fue su prime con el equipo de Crew. Aquí estamos viendo el que iba a ser el último mapa del torneo. Un mapa que iban a empezar perdiendo, de hecho, contra el equipo de Furia. Y van a empezar perdiendo por 1 a 4. Aquí tenemos esta kill de Aspas, pero indiferentemente. Qué bien pinta este Lebetán, porque siempre hemos hablado de que hay muchos super equipos que se forman y al final no terminan de cuajar. Pero en este caso, Lebetán parece que de momento las piezas encajan. Creo que también Gouket está haciendo una labor increíble como entrenador. Ya sabéis mi opinión de Gouket, le ha dado muchísimas veces. Me parece un profesional espectacular. Creo que además en Europa hemos perdido a un entrenador que tenía un talento y que tiene un talento extraordinario. Además es una persona fantástica y un currante como muy pocos. Así que yo ya lo he dicho. Lo siento para toda la gente que me seguís de Crew. Sabéis que también os tengo muchísimo aprecio. Pero este año al estar Gouket también en el proyecto de Lebiatán, mi corazoncito, a pesar también de que Crew es un equipo hermandado con Koi, pues mi corazoncito es un poquito más de Lebiatán este año. No os voy a mentir. Como estáis viendo, Lebiatán también es un equipo que también tiene la capacidad de remontar. Como iba diciendo amigos, aquí estamos viendo el inicio de la remontada de la Lebianeta. Aprovecho también para decir esta pequeña pausa que está viendo en el vídeo, para deciros y para darle enhorabuena a todo el equipo de content de Lebiatán, porque creo que todas las presentaciones, creo que todo el contenido, todos los vídeos que están haciendo, está siendo muy, muy top. Nosotros somos uno de los equipos que tenemos que tomar nota, porque tenemos que espabilar de cara el año que viene. Pero creo que equipos como Lebiatán, como Giants, como Fanatic, como Liquid, creo que hacen un contenido súper, súper top. Así que ahí nosotros también que tenemos que dar un pasito al frente. Ya vais viendo conforme van pasando las rondas, como Lebiatán se va encontrando mucho más cómodo. Ahora encima vamos al bando atacante. Bando en el que generalmente en Lotus, el equipo que ataca, va a tener generalmente la ventaja. Como estáis viendo, dos para uno lo van a jugar agarraditos de la mano. La spey que está colocada, Conan, que se va a abrir en breves. De momento no le van a detectar, pero Conan, que va a morir en breves, a manos de esta ultimate de Aspas. Eso sí, antes murió Aspas, pero lanzó la ulti justo antes para conseguir acabar con la vía de Conan, el bárbaro. Por cierto, atención con Furia este año, que ha fichado a jugadores bastante jóvenes de Brasil y creo que pueden hacer también un papel muy, muy bueno. Y lo han demostrado en esta SuperDome ganando el equipo de Crew y ganando el equipo de Cloud9 en el Loser Bracket. Así que especial atención a Furia este año. Creo que además una cosa súper importante que tiene la VCT Américas con respecto al resto de las VCTs es que los equipos que a priori van a estar en la zona baja de la clasificación también son equipos súper, súper fuertes que en cualquier otra liga posiblemente estarían dentro de un top 5 o un top 6. Estarían en playoff seguro. Así que eso significa que todo el nivel que atesora la VCT Américas es descomunal y es abrumador. Yo creo que este año, la verdad, la gran mayoría de torneos van a viajar para Américas en general. No sé si para Brasil, si para Latinoamérica, si para Norteamérica, pero la VCT Américas es el año que viene. La verdad es que tiene un potencial espectacular. Me había dejado antes de mencionar también a Evil Geniuses que tiene pinta de que a lo mejor consigue mantener a Demon One. Tenemos que estar pendientes a las últimas horas pero vamos a ver el equipo también que hacen los vigentes campeones del mundo. Y esta va a ser la ronda de la victoria para el conjunto de Leviathan. De esta manera firmaban la victoria por 3-0, el torneo limpio y el primer torneo internacional de la historia para la Levianeta. Aquí veíais levantando el trofeo a todo el conjunto latinoamericano y de esta manera Leviathan es uno de los grandes candidatos este año a ganar el Mundial de Valorant. Y amigos, de esta manera termina el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Quiero que me dejéis por los comentarios qué pensáis del equipo de Leviathan. ¿Qué creéis que va a hacer el año que viene? Porque es verdad que va a tener rivales muy muy fuertes pero creo que es uno de los grandes candidatos a hacerlo absolutamente todo. Y ya lo sabéis amigos, si os ha gustado el vídeo dadle un like que nos ayuda muchísimo, una sub más de lo mismo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta pronto, adiós.